¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online Acabo de descubrir, no sé si alguno de ustedes ya lo habrá descubierto Pero yo lo he descubierto sin querer, vamos Porque estaba tonteando por aquí, haciendo el tonto Y me he dado cuenta de algo que es... No sé, es emocionante en realidad Y me gusta demasiado Y se trata acerca de los carros que son Moscle En esta nueva actualización, a estos coches que son Moscle Bueno, a la mayoría o al menos a casi todos los que he probado Pueden hacer esta barbaridad Checaos, eh Espérense, 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 espérense Es que lo... Es que, es que hacerlo Bueno, ahí va, eh ¡Madre mía! ¿Has visto? Hacen caballitos ya, hueón Ahí les va, eh Lo voy a tomar así de... En esta... En este ángulo ¡Madre mía! ¿Has visto? Prácticamente todos los carros Moscle lo están haciendo Yo tengo, pues, bastantes, la verdad Tengo... Tengo muchos Y lo está haciendo con varios Y... Puta, qué gozada, la verdad No sé por qué Rockstar no le hace más promoción a este tipo de cosas, ¿sabes? O sea Ya que lo hizo, que diga ¿Saben qué, hueones? Le puse esto a... Como Fortnite, por ejemplo Fortnite te pone todas las... Todas las cosas que le mete nueva en su... En su actualización En sus notas del parche GTA, pues, sí Te da un... 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 Este... ¿Cómo se dice? Sube un video a YouTube, ¿no? Diciendo que es la... La nueva actualización Y eso Pero sin más, o sea Solo te enseña... Te enseña las cosas así Y sin más No... No... No te dice en realidad A ciencia cierta Todo lo que... Todo lo que ha hecho Y la verdad es que debería Porque son cosas Que... Que... O sea A lo mejor Es algo sencillito, ¿no? Pero... 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 Que... Que buena, la verdad Ahí les va, eh Si... Ah, bueno Si se preguntan Cómo mierda se hace ¿Vale? Pues es Dejando apretado El freno de mano Y acelerando Obviamente Sueltas el... El freno de mano Madre mía Y hace esto Claro Para... Para tratarlo de controlar Para tratarlo de controlar Mejor Porque en realidad Es difícil, eh Mira, vamos a ver Este de la calle Este también es Moscle Vamos a ver Si los de la calle También lo hacen Porque claro Los míos están modificados A tope No sé si... Si es porque están modificados A tope O... No, no empieces No empieces No empieces No empieces O este... O también los de la calle Lo pueden hacer Mira, este también Si es Moscle Vale, vale, vale A ver Vamos a ver Como que quiere, eh Como que quiere A ver, espérate Es que igual Si les falta Este Ah, no, no, no Si, si, si Que lo hace, eh A ver, espérate Ah, le cuesta, eh Le cuesta Por... Por ser de la... Por ser de la calle Como que no tiene la... Como que no tiene la... La aceleración que... Si, no Como que le falta La... Le falta el punch ¿Sabes? Para poder... Para poder levantarse A ver Vamos a buscar Otro de la calle Dale Ah, hay bastantes En la calle Que son Moscle Este por ejemplo Es un ejemplo, ¿no? No, bueno Es que siempre Cada cierto tipo De... Tiempo Hora O no sé En qué Consista Pues meten Diferentes coches Como por ejemplo Ahorita este Supongo que será De los... Uno de los cuantos Moscle Pero No va a haber Muchos más Todos van a ser Exactamente el mismo O... O incluso Pueden ser Otros modelos Madre mía Pero... Pero han visto eso O sea Es que Es que Es alucinante Yo la... Me gusta Me gusta mucho Ese Eso que le hayan puesto A los vehículos Los moscles No sé No sé Este... Se verá Viene otra vez Pero es igual Exactamente Vamos a meter Mi coche Que no se quede Acá Fuerita Y que nadie Se lo lleve Como Unos desgraciados Pero no Sin antes Es que mira Como que se Quiere levantar ¿Eh? Has visto Nada más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah Madre mía Puta banqueta Es que Es que Controlarlo Es difícil ¿Eh? Ya lo verán Ustedes Cuando lo hagan Con sus coches Moscle Verán Lo jodido Que está Controlarlo ¿Eh? O bueno Igual Y nada más Porque apenas Voy empezando ¿No? De 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 Ah O sea Esto es una novedad ¿No? Ya cuando lo tengas Ya Más dominado Pues verá Vamos a probar Otro coche A ver ¿Cuál? ¿Podemos probar Este? Todos estos Apuesto que son Moscles O sea No dice Pero yo lo sé Por eso los tengo Guardados Más o menos En el mismo Garaje Esa camioneta También Este no creo Que sea Moscle La verdad A ver Vamos a ver Acá arriba Que tenemos A ver Sí Mírales Aquí son Prácticamente Todos Moscles Sí 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 Ay Vamos a llevarnos El coche De Toretto Precisamente Oye Este no le he puesto Placa Que llega Toretto ¿No? A ver Soy el amo No No se le he No se le he Puesto Para modificar El vehículo Bueno mira Vamos a modificarlo Antes de salir Vamos Vamos a tenerle Que poner la placa De Toretto Porque ahora Sí que se la merece A ver Espérate Placa Toretto Ahora sí Claro que sí ¿Esto se le podían Poner barras? Creo que sí A ver Espérate Las barras Esas Ah mira Barra estabilizadora Funcionará Ahora A ver Espérate Primero Primero vamos a probarlo Sí Salir del edificio Vamos a probarlo Primero sí Y luego con Vale A ver si A ver si ayudan De algo Porque dice Estabilizadora Supuestamente Yo sé que son Antivuelco Pero No sé Tal vez se llaman De diferente forma En algunos lados Oh 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 Este Madre mía Es que aquí Hay muchos coches Bueno aquí Aquí nada más Que se pase Ese tonto Vale Vamos allá Eh Vale Pues sí Que lo hace Ahora Vamos a Tratar de Mantenerlo Un poco más Madre mía Mira 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 Como tiene Ganas Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ay Lol Es complicado Eh Va Una vez más Ah tío Es complicado Es complicado Bueno Vamos a Los Santos Custom Para no Meterme En mi edificio Y para Más Rápido Vamos a Ponerle Las barras Estabilizadoras Igual Y nos Ayudan A hacer Caballitos Ahora sí Porque Siempre Que se Las ponías Pues no Servían Para nada En este Fuego Pero Igual Y ahora Sí que Tienen Utilidad Vamos A ver Si es Verdad Dale 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 Que Tenemos Prisa De probar Esta Gozada La verdad A ver La barra Estabilizadora Vamos a ver Si ahora Si sirve De algo La barra Estabilizadora A ver Vamos a ver Eh No Creo que De hecho Arruina El caballito Como que Lo para Precisamente Si si Lo para Lo para Lo para Por completo Vale Pues si Es lo que Yo decía Ven Es una Es una Barra Antihuelco Precisamente Porque hay Coches En la vida Real Que Tienen Tantísima Potencia O sea Tantísimo Torque Que cuando Aceleran Necesitan La barra Para no Volcarse Para no Dar una Marometa Sabes O sea Para no Para no Irse Hacia atrás Por completo Guau Pues nada Que putada Pues ahora Si tienen La función De hacer Que no Te volques No te Bueno No Quien que sea Tampoco Creo que Te voltees Sabes Como tal Sería una Exageración Pero pues Nada Se la vamos A quitar Porque Resultó Ser que Sin Es mejor Que con Normal Sabes Se supone Que Debe de ser Algo Que me Gusta Mucho Del Duque Este Mira Como si Al Al Me Cago En su Madre Del Mamon Ese Siempre Hay un Gracioso Que Está Haciendo El Tonto Bueno No Es caro Si ustedes Se lo Quieren Comprar Oye Como El Mono Este Está Visco ¿Sabes? Mira Le Tiene Un ojo Para Y Otro Para Acá Lol Que Madre Mía Bueno Vamos a pedir Otro Cocho Porque Aquel Gracioso Ya nos Destruyó El El Este El Duque Vamos a pedir Cuál Será Bueno Rapid GT Clásico A ver Cuál Es Es Vamos a Espera Que No Lo Traigan Si No Se Nos Acerca Ningún Gracioso ¿O No No ¿Dónde Está Ese Mal Parido Que Nos Mato Hasta Allá Hasta Allá Mirale Era Homosexual Vale Ahí Está Vamos A Prepararlo ¿Este Este no Este no Lo hace No No Me lo Creo Este no Lo Hace Es Deportivo Clásico Ay 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 Qué Putada Mira Bien El Gracioso Era Era Que Lo Sabía Pero Tomasela Pelado Por Imbécil Se Dejó Caer De su Moto El Idiota Aparece Por Aquí Aparece Del Otro lado Fuiste Expulsado De La Pero Qué Pero Pero Bueno Pero Bueno Siempre Bueno No Siempre Pero Seguido Me pasa Lo Mismo Vieron Que Estuviera Haciendo Algo No Vieron Que Maté Alguien No No Hecho Nada Y me Expulsan Así Nomás Normal Es que Ven el Nombre Y dicen Puta Madre Es que Nos va a Hacer Mierda Y me Han expulsado El Maldito Puto Este De la Maldita Sala Cuando Luego Veo Que Es que Nunca Me fijé La verdad Por estar Poniendo Atención A los Coches Pero Normalmente Luego Si Me Fijo Que Me Sale Ahí Los jugadores Están votando Para expulsarte De la sesión Y entonces Me pongo Un trabajo De Estos De VIP O Un Arrebastecimiento De Bunker O De lo Que sea Y ahí Aguanto Media Hora Y les Hago Mierda A los Putas Que Están Que Que A no Ser Que No Me De Tiempo Que Lleguen Más Jugadores Porque Incluso Me ha tocado Que le Hablan Hasta Amigos ¿Sabes? O sea Son Son Dos O Tres En En La Sesión Y Le Hablan A otros Dos Y Entonces Siguen Votando Para expulsarme Y En Cuantito Acaba Mi Trabajo De VIP O Mi Rebastecimiento Me Dice Que Los Jugadores Me Han Expulsado Es Una Es Una Mierda La Verdad Eso No Debería Ser ¿Sabes? O sea Te Debería De Decir Si Pero ¿Cuál Es La Razón? Ya Me Como Si Llegas A La Escuela Y Te Dicen Estas Expulsado Vas A Decir ¿Pero Por qué? ¿Qué Hice? No No He 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 ¿Cómo Se Hama? O sea No He 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 Espérate Que Ahora Esto Ya Lleva Media Hora Cargando Y Ahora Parece Que Me Expulsaron Pero Al Infiniti Más Allá ¿Por qué No Me No Me Ahora No Me Carga Ahora Vale Estaba Respondiendo Un mensaje Que me Mandó Aquí Un amigo Aquí También De estos Carros También Son Moscle ¿Sabes? Ahora Que Me Estoy Acordando A ver Esta Por ejemplo Es Moscle Casi No Ay Pero Esta Le puse Las Barras Estabilizadoras Moscle ¿Viste? Lo Sabía Voy a Voy a Probarla Así Con 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 Las Barras Porque Esta Segura Que Si Que Se Voltea A ver Vamos A ver Ay No Me Salió Madre Mía Pues Esta Si Que Bueno Que Tiene Las Barras Si No Esta Yo Creo Que Si Se Voltea Eh Madre Esta Camioneta Si Que Da Miedo Eh Quítate Quítate A ver Vamos A Vamos A Quitársela Y Ya Para Acabar El Video T T T T T T T T T Ay madre mía Eso es lo que más jode de GTA Creo que siempre lo he dicho en todos los videos Pero siempre lo diré toda la vida No nomás en los videos Como jodan las pantallas de carga de GTA Son larguísimas ¿Tú te crees que va a cargar? Tardar tanto en entrar a la mierda esta A ver Algo que también se les olvidó ponerle a este Es la La dinoneta le puse Se ve genial la verdad Algo que también quería quitarle Bueno más bien ponerle Ya que estamos aquí ¡Oh! ¡Veintiún mil por quitarse la huevón! ¡Vete a la mierda! Era la La parrilla de enfrente que A ver ¿Cuál es? ¡Hostia! ¿Cuál es? En armas De impacto A la mierda Pero cambiársela me cuesta 389 mil 500 Que le den a la parrilla ¿Sabes? Que siga teniendo esa Salir de la arena Vale Ahí está A ver si no nos volteamos ¿Eh? Esta puede haber la posibilidad Que nos volteemos Y Dar una marometa Por la forma que tiene Como de De escarabajo Así Puede ser que en esta Si que nos volteemos ¡Ay! ¡Malditas pantallas de carga Huevón! ¡Qué mierda! Vale Ahora Ahí viene otra vez Un pesado Esto Vamos a activar El pasivo Míralo Es que lo sabía Che marica Vamos a ver ya ¿Eh? ¡Ay! ¡Quítense de enfrente! ¡Naga! Aquí me van a estallar Vamos a hacerlo aquí Ahí está ¡Madre mía! Casi nos volteamos ¿Eh? Casi Bueno pues Casi nos volteamos ¿Eh? Casi 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 Pero Bueno Pues le quería enseñar Eso Prácticamente Todos los Caches Que son Muscles Si no es Que a lo mejor Todos Eh Pueden hacer Este Estos caballitos Desde el más barato Hasta el más caro Siempre y cuando Tengan las modificaciones Para que tengan La aceleración Que necesita Que está Es mi NEM Aquí jugando Míralo Es mi NEM 431 Pero 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 este La 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 Se me está olvidando Algo Pero Pero pues nada En realidad Creo que Creo que ya Ah claro Siempre y cuando Eso es lo que quería decir Podría apostar Casi Porque en realidad No estoy del todo seguro Pero podría apostar Que todos los Muscles Tienen aceleración Trasera Eso es lo que también Obviamente Necesita que tenga Su coche Obviamente Necesitan que tenga Aceleración Este Trasera Porque claro Un Una aceleración Uno que tenga Atracción Delantera Obviamente No lo va No va a poder Este No va a poder Acelerar O sea No va a poder Hacer caballito Obviamente Pero bueno Chavales Nos vemos en el siguiente Super ultra mega video Y pues nada Nos vemos Chao